Bueno, hoy comenzamos la mañana con una nota de color acá en Plaza Independencia, estamos con Juanra Torreta y con el Culeco Ramírez, con Pablito Ramírez que nos van a contar un poquito cómo se vivió esto del día 15 que estuvieron compitiendo en Chivilcoy y bueno, les doy la palabra, buenos días, para que me cuenten todo quiero saber todo Buenos días, ¿cómo estás? Mirá, bueno, arranco yo Bueno, nada, arrancamos el 15, el domingo 15 con una mañana bastante lluviosa, un día totalmente lluvioso para allá, para Chivilcoy a representar a lo que era la subsede de Carmen de Areco que fue la que tuvimos acá y que tuvimos la suerte de ganar y bueno, nada, fuimos con bastante nervios con unas ganas bárbaras por ahí de ganar, pero era difícil y bueno, nos tocó competir contra muchachos de la vida de 3 de febrero Escobar Contame, en esta instancia te hago un punto para que me cuentes ahí, en el viaje, en el transcurso con qué expectativa fueron La primera fue porque justo, bueno, manejamos él manejó la camioneta de él y yo manejé el auto mío la expectativa primero era no reventar la ruta porque estaba bastante difícil esa fue la... ya llegamos tensionados con eso y después nada, viste, la idea era competir ver, ver en el nivel que estábamos también al fin y al cabo era la misma manera que nosotros tenemos de presentarnos pero con otro nombre, competíamos bajo el gozo de la categoría era solista masculino de folclore pero éramos los mismos sin Nacho, otra vez y cosa que creo que... ¿Qué le pasó a Nacho? Estaba de vacaciones llegó justo para vernos y filmarnos y bueno, acá también estaba en un viaje cuando pasó lo de acá, estaba en el viaje de Bruno claro, regresado ¿Van a aplicar sanciones con Nacho? No, nosotros vamos a Varadero y él lo vamos a mandar a Mercedes como... No, 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 va a estar allá con nosotros obviamente No, no, es uno... O sea, fueron situaciones nada más no, 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 no cambia nada aparte estuvo, estuvo para apoyarnos y en el caso de que falte cualquiera o sea, es como que... Son un verdadero equipo de trabajo Tal cual, ganamos los seis o sea, y allá espero que ganemos los seis Bueno, te cuento Nacho estaba disfrutando de la playa igual y se acordó de ustedes Llegó todo bronceado, viste, de malla Vacaciones total Bueno, y... Vamos a ser en serio Y nada, allá, ya te digo queríamos ver el nivel que estábamos había chicos muy buenos pero bueno, tuvimos la suerte de que nos eligieran o sea, es muy subjetivo ¿Por qué tan humilde? Tuvimos la suerte de que nos eligieran, ¿no? No, no, son buenos se merecieron que los elijan Nosotros hicimos lo nuestro Lo dije yo, lo dije yo El jurado es bastante subjetivo o sea, nosotros podíamos ir a hacer lo nuestro y nuestro estilo era muy distinto por ahí al de los otros chicos Los otros chicos eran más onda abelera y bueno, y el último era más santiagueño Lo nuestro era más un estilo propio fue lo que nos remarcó el jurado que por ahí dice que es un estilo el nuestro que no se ve tanto y que tratemos de mantenerlo porque lograr un estilo hoy por hoy no es tan fácil Nos obtuvimos muchas en la devolución del jurado muchos puntos positivos muchísimos creo que demasiado Pese al bajista No, no, al bajista yo creo que me remarcaban como una de las cosas de lo mejor que hay No porté muy bien No bailé No salté No hice nada No hablé Muy importante Eso quiere decir que te pasaba algo raro No, son muchos nervios lo que uno pasa ahí Si bien tenemos tenemos unos cuantos años de escenario que estén ahí, digamos personas mirando el último detalle de lo que haces y de lo que no haces en el escenario te pone un poquito tenso y bueno lo que él decía de lo de la suerte también que hay ciertas pautas en el reglamento de lo que es el preparadero que hacen que uno suba un poco tensionado y uno habla también de la suerte porque quedás a la decisión de lo que pudo de lo que pudo percibir el jurado de lo que vos hiciste si le gustó o no entonces como que queda muy ahí limitado a 4 o 5 personas que dicen si le gustó o no le gustó lo que hiciste entonces por ahí uno habla de la suerte y si no, bueno también hay mucho laburo en la banda detrás de lo que hacemos pero corremos a lo que percibe el jurado nada más o sea que ganar o no ganar ya te digo es mucho de suerte también tienen muchos escenarios pero nunca así es la primera vez que ante un jurado y que están esperando una devolución eso me imagino están contando que sienten nervios extras diferentes yo en particular no soy muy de los pre esta vez surgió acá en Carmen porque a ver se había se laburó mucho lo he laburado mucho Javi Aristoy Tavi toda la gente de la comisión para poder traer la subsede acá a Carmen de Areco y no había mucha gente de acá o sea en el rubro solista masculino no había entonces bueno vamos a poner el hombro bueno si perdíamos acá perdíamos acá pero por lo menos o sea demostrar que acá en el pueblo hay interés para que siga permaneciendo esta subsede acá y bueno calculo que en base a esto que nosotros logramos por ahí el año que viene van a ser más los que se van a los que se van a notar y bueno arrancamos así yo no soy muy 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 fan de los pre incluso no hemos ido nunca a un pre cosquín por ahí podríamos ir en algún momento pero bueno como te digo tuvimos la suerte de que nos acompañen mucha gente allá muchos padres o sea mi vieja la madre de que no falla la madre de Luciano qué sé yo no sé eso está bueno está bueno suma mucho incluso gente que de acá que no son familiares que también que también nos fueron a ver y bueno qué sé yo todos suman bueno cómo sigue esto entonces pasaron a la final fueron a Chivilcoy a representar a Carmen de Areco a partir de ahora por ganar se podría decir esta selección preselección pasan a representar a Carmen de Areco y a la provincia en la final nacional cuándo sería esto y en qué lugar eso es el 11 11 de febrero en Varadero ya se hace en el mismo lugar donde se hace el Varadero el festival y bueno esa ya es la final sería de alguna manera ¿no? ahí si uno es seleccionado ya toca en el escenario mayor en el en el Varadero en el festival que es a la semana siguiente ¿no? claro es a la otra semana el 11 así que sería el 20 y pico creo que es 17, 18 y 19 creo que algo así arranca son tres días esto nos llevó a tener que replantear las disculpas del caso a la gente de GAN que teníamos ya un show programado en el festival de mi pueblo chicos que era con grandes artistas pero nosotros lamentablemente no podemos estar en dos lugares a la vez porque era estar a las 11 en GAN y a las 12 en Varadero ¿eso significa que no se tenían fe a la hora de la competencia en la final provincial? no, es que no sabíamos tampoco porque también teníamos que estar el 12 en Mar del Plata o sea y esto es la final nacional es 10, 11 y 12 podría haber tocado el 10 podría haber tocado el 11 o el 12 nos tocó justo el día que no podíamos mover la fecha porque nosotros en Mar del Plata teníamos la opción de estar el 10 o el 12 el 11 era el único día en GAN y bueno justo cayó el 11 y nos mató o sea pedimos la disculpa del caso al organizador lo entendió nos felicitó por el logro y bueno por ahí vamos a tratar de estar en algún otro momento es imposible para nosotros estar en dos lugares a la vez más que nos movemos siempre nosotros manejando vamos a terminar haciéndonos torta por ahí chicos ¿cómo son los ensayos semanales? ¿cómo se maneja eso? porque son varios y debe ser complicado coincidir en horarios bueno eso es complicado gracias a Dios están los grupos de WhatsApp que nos podemos poner de acuerdo ahí por votación y todo se hace ahí por WhatsApp dos veces por lo menos dos veces por semana dependiendo la claro dependiendo del show o el evento que tengamos si es de muchos temas o no tenemos que meter tres o cuatro veces por semana pero es bastante ameno ese grupo la verdad que nos ponemos de acuerdo enseguida hay un equipo eso se nota y estamos todos tirando por el mismo lado y todos nos acomodamos nos vamos avisando con respecto a los horarios y a los días que podemos y las bandas las otras bandas que también se complica pero bueno nos ponemos de acuerdo en el horario en el día y hacemos yo te digo tres o cuatro veces por semana si falta alguno por ahí ensayamos cuatro y al otro día justo bueno se suma el otro y así nos vamos sumando es la única manera no falla la cerveza por ahí es que lo hace mucho más ameno la sensación de abajo del escenario como espectadora este es el se los ve seguro se los ve a vos confiado de cada persona que tenés en cada lugar y eso por lo menos a mí me transmiten eso que un grupo seguro y que vos como el líder o cantante estás muy tranquilo con lo que tenés atrás tal cual tal cual creo que esa es la descripción ideal es la única manera es la única manera de poder por ahí viste que yo por ahí agarro me cuelgo y voy para acá voy para allá o voy con ellos pero claro es todo ensayo eso es todo el ensayo de saber que no se va a fallar de saber que bueno que también que son músicos de primera y que y que podés contar con ellos y que si al algo llega a fallar lo vamos a solucionar en el momento en el momento claro entendés no 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 nada de quedar expuestos ni nada por el estilo chicos lo que se viene sé que ahora están como siempre apuntando a la beneficencia beneficencia también se viene un espectáculo en el cine Italia por los niños piel de cristal el 4 de febrero y bueno me gustaría que de paso me sigan comentando las próximas fechas para los seguidores ¿no? bueno arranco yo bueno te cuento mañana estamos acá en Salto en el patio del Cunji es una peña tendríamos también que estar en Ascensión que es otra peña pero lo que pasa que como te digo son los tiempos son bravos entonces también se complica para estar en los dos lugares porque nosotros hay intenciones de que nos contraten para un festival en Ascensión entonces bueno la idea era ir mostrar en vivo lo que hacemos pero va a ser difícil que también que podamos estar en los dos lugares a la vez por una cuestión de horario bueno el 28 estamos acá en el Encuentro Bar que hacemos un show nosotros para para mostrar un poco lo que es lo que venimos haciendo un poco por ahí más íntimo son ciento y pico de lugares es una entrada de 70 pesos que es para pagar para costear los gastos costar los gastos el sonido y todas esas cosas quedan poquitas quedan poquitas que se apuren porque ya no hay lugar la idea era asegurar que la gente esté cómoda vender solamente lo que lo que puede ocupar ¿quién es el que más vende el bajista? no Juan Ramón es el que más me toca hacer la parte de venta y bueno va a haber artistas invitados va a estar Javi Mancuello el Gato Ramírez va a estar bailando va a venir una cantante de tango que es la finalista nacional de tango femenina va a venir a cantar creo va a estar el tinga también quizá Gustavo Salvareza ahí metiendo sí, sí, sí vamos a tener ahí vamos ahí mechando tocando o cantando con nosotros bueno y después el 3 estamos en la fiesta provincial de la empanada en O'Higgins el 4 ahí en el cine como bien vos dijiste el 5 vamos a estar en la peatonal en una noche de folclore que tiene organizado Brenda bueno el 11 vamos a estar en la final nacional y el 12 el mar de plata después hay algunas propuestas más que por ahí estamos también en la fiesta de la papa en Notamendi que ya ayer se comunicaron conmigo pidieron de nuevo de nuevo el material porque estaban hilando fino y bueno veremos tenemos unas cuantas propuestas bueno y además los trabajos particulares así que los veo recargados chicos vamos a ir cerrando la nota quería felicitarlos quería hacerles saber el acompañamiento que tienen desde el municipio y desde toda la comunidad y bueno y por último preguntarte Juanra o que le mandes un mensaje a estos niñitos que cada vez hay más que están incursionando en los escenarios de a poco a ver una opinión un consejo porque quizás ellos te ven como un como un líder antes voy a mandar un saludo a los otros cuatro integrantes que no están por diferentes motivos a Lucho me arruinaste el final de la nota porque la iba a cerrar yo con los saludos dejá dejá no importa dale dale cortamos cortamos no no listo te dejo esa parte no que se yo es difícil es un camino este es un camino difícil vos fijate que hace 18 años que yo por ejemplo yo como cantante hace 18 años que que estoy en esto que he tenido muchos insabores que la la remé mucho y que por ahí este año o fue el año pasado y un poco de este que por ahí estamos teniendo o que estoy teniendo más reconocimiento de la gente es perseverancia de parte de para que nos contraten en otros lugares pero no te diste por vencido perseveraste y bueno este año se están viendo los frutos este año por suerte gracias a a los chicos se están dando se están viendo por ahí los resultados agachar la cabeza seguir y por más que te que te cacheteen y te tiren abajo es seguir ensayar y seguir y pero por ahí es lo que más cuesta es empezar y hay que hay muchos chicos he visto muchos chicos por ahí en la academia o con el profesor o con con Juando también que hay muchos chicos talentosos pero es cuestión de soltarse subirse al escenario perder el miedo y con el tiempo Dios dirá bueno chicos felicitaciones de nuevo y ahora sí les mandamos un beso al resto de los integrantes que si quieren los nombran ustedes así quedamos bien los dos yo y ustedes ustedes y yo un beso para todos porque todos son parte de esta banda que recién recién empieza a despegar en alto así que bueno felicitaciones y nombren a los chicos bueno saludos a Joaquín Aristoy Palmas que es el percusionista a Nacho Scansi que es el pianista a Marcos Sunzue que es el violinista y guitarrista y a Luciano Zarubes que es el charanguista y guitarrista y filósofo de la banda que falta su elocuencia acá en esta nota bueno y mandar saludos a ellos y ya como vos decías es un equipo cada uno además de lo de lo artístico del instrumento que toca aporta algo a la banda y eso es lo más importante creo que el grupo que haya un grupo realmente que sea una banda realmente que se mueva como banda todos hacen hacen algo bueno acá el cantante es el que gestiona mucho que lleva mucho tiempo y mucho estrés el tema de conseguir la fecha ver si todos podemos concretar el ensayo todo eso lleva un peso y un trabajo extra que es para destacar de él mucha paciencia también y bueno la verdad que bueno felicitarlo a él por todo el movimiento que hace en ese sentido y bueno y saludar a toda la gente que nos apoya siempre al municipio a ustedes a vos a Fede a Eliana también que siempre están con el tema de la foto la filmación siempre están ayudándonos a difundir que eso también es importante que la gente conozca lo que tanto esfuerzo hacemos y bueno la gente después dirá si le gusta o no y nos apoyará con lo que son las fechas y los eventos en los que estamos pero bueno las radios también el canal 4 todo el mundo lo que nos apoya cablevisión cablevisión noticias carlitos y como es melina así que bueno muchas gracias a todos los medios y a la gente que nos apoya bueno listo chicos muchísimas gracias si quieren yo les gestiono acá en desarrollo social algo un psicólogo vos me decías que les hacía falta para agregar al equipo un psicólogo y que más o psiquiatra un psicólogo contador y un representante Fede ya cortó igual esos tres son fundamentales en este momento bueno vamos a hablar dos psicólogos uno por nosotros y uno por el psicólogo si chicos porque yo los quería hacer quedar bien pero no los veo muy bien no no está bueno lo que hacen pero no los veo bien vamos a gestionar un psicólogo para que sigan los éxitos vos tenés que ir a un ensayo cuando va a ir a un ensayo a firmar un ensayo ya está cuando me inviten te queremos y hoy va a ser medio bravo hoy va a estar bravo pero otra semana otra semana otra semana que viene hablamos listo chicos está bueno está bueno para ir para hacer un los otros no quisieron venir porque estaban durmiendo no eso no es responsable chicos eso no es responsable ustedes tienen que atender a los medios y ellos se quedan durmiendo no es responsable descanse y debe estar mamado debe estar mamado todavía bueno el único que está trabajando es Joaquín y tampoco no te diría que tampoco se estaban chocando las palas por delante no te diría que no es una palanca y a die otra palanca las palas por delante lo que pasa es de la palanca sella está